El libro de Job Job tomó la palabra y les dijo a sus amigos Sé muy bien que el hombre no puede hacer triunfar su causa contra Dios Si el hombre pretendiera entablar pleito con él De mil cargos que Dios le hiciera no podría rechazar ninguno El corazón de Dios es sabio y su fuerza es inmensa Quien se le ha enfrentado y ha salido triunfante En un instante descuaja las montañas y sacude los montes con su cólera Él hace retemblar toda la tierra y la estremece desde sus cimientos Basta con que dé una orden y el sol se apaga Esconde cuando quiera a las estrellas Él solo desplegó los cielos y camina sobre la superficie del mar Él creó todas las constelaciones del cielo La osa, orión, las cabrillas y las que se ven en el sur Él hace prodigios incomprensibles, maravillas sin número Cuando pasa junto a mí no lo veo Cuando se aleja de mí no lo siento Si se apodera de algo, ¿quién se lo impedirá? ¿Quién podrá decirle, qué estás haciendo? Si Dios me llama a juicio ¿Cómo podría yo rebatir sus acciones? Aunque yo tuviera razón No me quedaría otro remedio que implorar su misericordia Si yo lo citara a juicio Y él compareciera No creo que atendiera mis razones Llegue Señor hasta ti mi súplica Llegue Señor hasta ti mi súplica Todo el día te estoy invocando Tendiendo las manos hacia ti Harás tu maravillas por los muertos Se alzarán las sombras para darte gracias Llegue Señor hasta ti mi súplica Si anuncia en el sepulcro tu misericordia O tu fidelidad en el reino de la muerte Se conocen tus maravillas en la tiniebla O tu justicia en el país del olvido Llegue Señor hasta ti mi súplica Pero yo te pido auxilio Por la mañana irá tu encuentro mi súplica ¿Por qué Señor me rechazas y me escondes tu rostro? Llegue Señor hasta ti mi súplica Evangelio según San Lucas Mientras iban de camino Jesús y sus discípulos Le dijo uno Te seguiré a donde vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos Pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza A otro le dijo Sígueme Él respondió Déjame ir primero a enterrar a mi padre Le contestó Deja que los muertos Entierren a sus muertos Tú vete a anunciar El reino de Dios Otro le dijo Te seguiré Señor Pero déjame primero Despedirme de mi familia Jesús le contestó El que echa la mano en el arado Y sigue mirando atrás No vale para el reino de Dios Subtitulado por Jnkoil Gracias.